Nadie dijo que iba a ser fácil, es una misión Llegar hasta el sol, donde tú vayas yo voy a ir Porque pa' mí estar junto a ti es una bendición Aunque no salga el sol Es una bendición, aunque no salga el sol No we have our problems, do we have to make our way We've been dreaming so long, waiting for a better day When you're doing some, I love you from way back when We never had a lot, but I had you my friend Now we've lost you all up Don't let the stress ever hold down Let's make the best times of the worst times all my life Nobody said it would be easy Nadie dijo que iba a ser fácil, es una misión Llegar hasta el sol, donde tú vayas yo voy a ir Porque pa' mí estar junto a ti es una bendición Aunque no salga el sol Mami, yo soy feliz con un besito a diario Pa' que poder lucha si no es necesario Soy contigo todos los días, soy mi aniversario Solo con tenerte ya soy millonario Yo lo daría todo por ti Todo por ti Todo por ti Ven, Miguel, porque soy nada sin ti Nada sin ti Nada sin ti Nada sin ti Nadie dijo que iba a ser fácil, es una misión Llegar hasta el sol, donde tú vayas yo voy a ir Porque pa' mí estar junto a ti es una bendición Aunque no salga el sol Yo lo daría todo por ti Todo por ti Ven, Miguel, porque soy nada sin ti Todo por ti Ven, Miguel, porque soy nada sin ti Nada sin ti Nada sin ti Nada sin ti Donde tú vayas yo voy a ir Porque pa' mí estar junto a ti es una bendición Destinación 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 Destinación